Saludos amigos de YouTube, sigamos en la sección de estudiando los clásicos y ahora vamos a ver una clase magistral de Garry Kasparov y nos muestra como hay que jugar la siciliana pelicán de negras. En esta partida se enfrentaba a Alexei Shirov en el torneo de Linares en el año 2002. Así que vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Shirov. C5 fiel a su estilo por ahí Kasparov con la siciliana. Caballo F3, caballo C6 y D4. La siciliana abierta, C por D4, caballo por D4 y caballo F6. Ahora sí ya tenemos por ahí la siciliana pelicán, también conocida como la Sveshnikov. Por cierto aquí este caballo F6 no es ningún error, ya que si el blanco intentara echarnos primero comiendo en C6 y después jugando E5 intentando echar el caballo de la casilla F6 no sería posible debido a esta táctica. Por ejemplo, si aquí el blanco hubiera hecho caballo por C6, tras B por C6 la jugada E5 como les digo no es posible debido a dama 5 jaque. Y es que ahora es un jaque sobre el rey y además vamos a ganar el peón en E5. Por ejemplo, caballo de D2 y dama por E5 jaque. Y ya podemos ver la mayoría de peones centrales que tiene aquí el negro. Y una vez que el peón de E5 se cae se termina prácticamente ya la partida, ¿no? Debido a la presencia central del negro que nunca va a poder ser contrarrestada. Por eso es que tras caballo F6 se juega caballo C3 como lo hizo Shirov. Y ahora la jugada E5. Y aquí vamos a ver que Shirov se retira con su caballo hacia B5. Otras retiradas de caballo no son tan buenas. Por ejemplo, la jugada caballo F3. Quizás también sea un tanto jugable pero no es tan recomendable ya que tras caballo F3 el blanco puede hacer esta jugada al fil B4. Clavamos ese caballo y amenazamos al fil por. Seguido de caballo por E4 quizás o caballo por E4 también directamente. Aunque es verdad que el blanco sí que tiene cierta compensación y el negro debe de afinar aquí. Por ejemplo, la línea principal es con al fil C4. Teniendo más control sobre la casilla de 5. Y si el negro se enroca aquí. El blanco simplemente puede ignorar todo y enrocarse. Ya que ganar este peón en E4 con al fil por C3 es peligrosísimo. Porque vamos a ver a continuación que tras al fil por C3, B por C3 y caballo por E4. Sería muy peligroso. Debido a que existe la jugada al fil A3. Ahora estamos tocando la torre en F8. Y por ejemplo, si intentas algo como D6, debido a que tu caballo de momento está defendiendo ese peón en D6. Seguiría la jugada a torre 1. Y es que no podemos hacer ningún F5 debido a que el peón está clavado. No existe dama H4 como sí lo vamos a ver en otra variante de este al fil B4. Donde el blanco retira su caballo a B3 y no a F3. Y aquí el blanco recuperaría su material y tendría mejor posición debido a la pareja de alfiles. Y mayor desarrollo de piezas. Tras este al fil C4 y enroque enroque. La jugada más sólida es D6. Declinando el gambito. Y por ejemplo, si ahora el blanco decide saltar a D5. Simplemente el negro podría recapturar en D5. Y tras al fil por D5 jugar caballo E7. Esta es la forma más sólida de jugar. Vemos que tras caballo D5. Comer en E4 no sería posible. Sería un error fatal. Ya que tras la jugada C3. Si el al fil se retira C5 por ejemplo. Seguiría la jugada D2. Y es que caballo F6 es prácticamente ya única. Porque si hacemos algo como F5. Vemos que abrimos la diagonal y hay mil descubiertas aquí con el caballo. Por ejemplo, tras F5 incluso más preciso. En vez de hacer caballo C7 o caballo B6 es B4. Y es que ahora el al fil lo pierdes prácticamente. Porque si haces al fil B6. Caballo por B6 jaque a la descubierta. Y perdería desde inmediato la partida. Así que... No se puede comer ese peón en E4. Por lo que tras Dama C2. Perdón, ese F5 no es posible. Por lo que tras Dama C2 la única es caballo F6. Y es que ahora el fil G5 es una clavada muy dolorosa. Te van a reventar la estructura en el flanco de rey. Y el ataque blanco va a ser muy peligroso. Así que... Este caballo por E4 no es jugable. Como ya les digo. La forma más sólida. Tras caballo D5 de jugar. Para el negro es comer en D5. Y tras al fil por jugar caballo B7. Luchas por el control de la casilla de D5. Y el negro logra por ahí igualar la posición. Ahora vamos a ver qué pasa si tras E5 el caballo viene a B3. Y no a F3. Esta versión es un poco mejor que la anterior. Con el caballo en F3. Ya que tras al fil B4. Y como vamos a poder ver. Si se hacen más o menos las mismas jugadas. Al fil C4. Enroque, enroque. Ahora sí que comer en C3. Tiene un poco más de sentido. Es verdad que el blanco todavía tiene cierta compensación. Pero ahora... El negro... Sí tendría la posibilidad de tras B por C3. Capturar en E4. Y es que ahora tras al fil A3. Y la jugada de D6. Para bloquear la diagonal del al fil. Torre 1. Ahora podemos ver que al no estar el caballo en F3. La casilla H4 está habilitada para nuestra dama. Como podemos ver. Esta es la principal diferencia de esta posición. Ahora vamos a saltar a la otra. Aquí el caballo está dominando la casilla H4. Y en esta posición. Como podemos ver. La casilla H4 está disponible para nuestra dama. Así que haríamos aquí dama H4. Tras torre 1. Defendemos nuestro caballo en E4. Y metemos presión sobre el peón en F2. G3 nunca va a ser posible. Debido a caballo por G3. Si es que hay un ataque a la descubierta sobre el al fil en C4. Y el blanco quedaría completamente perdido. Así que eso explica el por qué. El caballo se retira a B5. Y no a estas dos casillas. Que es ligeramente inferior para el blanco. El caballo se retira a B5. Además amenazando la jugada caballo D6. Por ejemplo si el negro hace algo como A6. Aquí que no se jugó en la partida. Si intenta algo como A6. Que sería ya un error. Se diría caballo D6. Esta es la idea del blanco. Y tras al fil por D6. Y dama por D6. Evitando el enroque en negro. Si el negro intenta algo como dama E7. Para intentar ya. Enrocarse por ahí. Seguiría simplemente la jugada. Dama por E7. Y aquí. Comer de rey sería un error. Ya que tras la jugada al fil G5. Estamos amenazando caballo D5. Debido a la clavada del caballo. Y por ejemplo si el negro hace algo como D6. Seguiría caballo D5 hack. Ahora no te puedes ir a E6. Porque te meten caballo C7 hack. Y pierdes la torre en A8. Y tras caballo D5. Si intentas algo como rey F8. Que quizás sea la mejor jugada. Pues no la vas a pasar. Mucho mejor. Porque tras caballo por F6. G por F6. Y al fil por. El blanco tiene pareja de alfiles. Tiene un peón de más. Y además. El negro ha perdido su derecho a enrocar. La torre. En A8. Y H8. Están muy inactivas. Quedaría bastante mal. Aquí el negro. En esta posición. Por eso es que tras caballo B5. Se debe hacer. D6 aquí. Para evitar el caballo D6 hack. En caso de caballo D6. Simplemente al fil por. Ya vemos que nuestra dama también. Tiene. La responsabilidad de. La casilla D6. Ahora apoya ese. Esa casilla en D6. Bueno. Pues tras D6. Se juega al fil G5 aquí. Shiroff es lo que hace. Tratando de eliminar el defensor de la casilla D5. Para saltar ahí. Con el caballo. A6 de Kasparov. Que tiene que evitar a toda costa. Que el caballo venga D5. Por ejemplo. Si intentas una locura. Como no sé. H6. Que ya perdería en el acto. Completamente. Ya que tras al fil por. Y G por F6. Ya que si. Dama por. Pues te meten un doblete aquí en C7. Así que G por. Para que la dama siga. Dominándola. Casi en C7. Pues te metería en caballo D5. Y es que ahora te van a meter un hack en C7. Vas a perder la torre. Vas a perder el derecho a enrocar. Tienes una estructura. Horripilante aquí en el flanco de rey. Y. Quedarías completamente perdido ya. Por eso es que Kasparov hace A6. Para que este caballo. Deje de seguir metiendo presión sobre la casilla C7. Y además. Lo obliga a retirarse a una casilla. Muy mala. Como A3. Y ahora el caballo queda un poco fuera de juego. B5 aquí de Kasparov. Que no solamente amenaza B4. Metiendo un doble sobre los caballos en A3 y C3. Sino que además le quita la importantísima casilla C4. Para que el caballo no pueda venirse al juego rápidamente. Metiendo presión sobre el peón en D6. Chirov decide comer en F6 aquí. Aunque también existe la otra jugada. Que es caballo de 5 en esta posición. Y es aquí donde vemos. Podemos ver la riqueza que tiene esta apertura Pelican. O también conocida como Svechnikov. Porque esta línea con caballo de 5. Es un poco más posicional. Y si ustedes de verdad quieren aprender la esencia del ajedrez. La siciliana Pelican. Es una apertura de las más ricas que existen. Ya que ofrece la posibilidad de jugar tanto posiciones tácticas con mucho juego dinámico. Como en la línea que se juega en la partida con alfil por F6. En la jugada 9. Así como posiciones un poco más tranquilas. Como vamos a poder ver en esta línea. Donde va a haber muchas maniobras de piezas. Ya que tras caballo de 5. Vemos que intenta aprovechar la clavada. Así que seguiría alfil de 7. Y aquí el blanco con medien F6. Y tras alfil por F6. Este alfil por F6. Para intentar estabilizar el caballo en D5. Eliminas el defensor de la casilla de 5. Y ya estableces tu fuerte caballo en la casilla de 5. Aquí seguiría C3. Que controla los saltos del caballo hacia D4 y B4. Además habilita la casilla C2 para el caballo. Y que pueda reciclarse por ahí. E ir a E3. Desde donde va a estar dominando la casilla de 5. Va a estar fortaleciendo el control. Sobre la casilla de 5. Además también está mirando a la casilla F5. Por su parte el negro tiene ideas como alfil G5. Para que cuando el caballo venga E3. Va a estar. Ahora sí que teniendo la posibilidad de eliminarlo. E intentar luchar un poco más por el control de esa casilla en D5. Y esta va a ser una lucha posicional. Por el control de la casilla en D5. Como podemos ver aquí. Bueno pues en la partida. Shirov decide comer en F6. Y ahora vamos a tener una lucha más dinámica y táctica. En esta partida. Kasparov come de G. Ya que comer de dama. Sería completamente horrible. Porque si comparamos esta posición. Con esta otra posición. Donde. Que les acabo de mostrar. Tras alfil por F6. Vamos a hacer el salto. Es la misma posición. Pero nuestro alfil ya está en F6. Así que hemos gastado dos tiempos. Y tenemos. Obtenemos la misma posición que en esta línea. Donde el blanco está muy bien. Entonces imagínense esa posición. Sin tener nuestro alfil en F6. Con dos tiempos de menos. Así que es completamente imposible de jugar esta posición. Con dama por F6. Por eso es que Kasparov tiene que comer de G. Y ahora caballo de G5 de Shirov. Una vez que ha eliminado el defensor de esa casilla. Ya intenta por ahí ocuparla. F5 de Kasparov. Que intenta por ahí cambiar su peón doblado en E4. Y una vez que comas en E4. Volver a jugar F5. Para tener una masa de peones centrales muy fuerte por ahí. Tras el F5. Shirov. No se queda quieto. Y de inmediato. Lanza este sacrificio en B5. Interesantísimo. Y tras A por B5. Kasparov no le queda más que aceptar. Porque su caballo está clavado. Y caballo por B5. Cuya idea es meter un jaque aquí en C7. E intentar ganar la torre en A8. Kasparov fue a torre A4. Metiendo presión sobre el peón en E4. Y Shirov juega B4. Para intentar cortar la acción de la torre en la cuarta fila. Kasparov decide hacer dama H4 ahora. Sigue metiendo presión sobre ese peón en E4. Además el jaque sería molesto. Ya que no te podrías tapar de dama. Debido a que la dama tendría que mantener la defensa. Perdón. Igual y si se puede. No se puede. Perdón. Comer en D5. Ya que existiría un caballo de C7. Así que no es por eso. Pero igual el peón está colgando en E4. Bueno. Aquí vemos que Shirov decide no gastar tiempo. Sino que seguir desarrollándose en roca. Porque Shirov sabe que el rey negro de todas formas se va a quedar en el centro. Así que no le convendría mucho hacer una jugada del estilo como C7. Aquí atrás rey de 8. Aquí si el blanco ahora se enroca. Por ejemplo. Seguiría la jugada torre G8. Y tenemos ya ideas como F por E4 y alfil H3. Metiendo muchísima presión sobre el peón en G2. Y si por ejemplo el blanco decide hacer G3 para cerrar la columna G. Vemos que hay una clavada aquí. Así que la dama en realidad no está colgando debido a la clavada. G por H4 sería una jugada ilegal. Por lo que permitiría torre A7 aquí de Kasparov. Y tras una jugada por ejemplo. Ya metiendo presión sobre el caballo. También tenemos ideas con torre G7. Y por ejemplo tras una jugada con Kb5. Seguiría la jugada torre B7. Ahora te estamos tocando otra vez el caballo. Y si A4 para sostener el caballo en B5. Seguiría la jugada F por E4. Ahora ganamos otro peón más. Alfil H3 está viniendo. Y con la pieza que tenemos de más. A pesar de que nuestro rey está en el centro. Deberíamos ser capaces de obtener una gran ventaja aquí. Y ganar de negras. Pero es que Shirov simplemente se enroca. Y torre G8 de Kasparov. Ya introduce esas ideas con F por E4. Y alfil H3. Donde el blanco quedaría ya muy mal. Perdiendo la calidad en F1. Porque te obligarían a jugar G3. F4 de Shirov. Por su parte no se queda quieto. Sigue por ahí intentando mantener la iniciativa. Y F4 intenta abrir el centro. Porque el rey negro todavía está en E8. Y va a sufrir por ahí. Igual y pudiera sufrir en algún momento ese rey en el centro. Rey D8 de Kasparov. Sabe que la columna E está a punto de abrirse. Y mejor se hace a un lado. Dice sabes que yo me quito de ahí. No vaya a haber problemas en un futuro. C3. Shirov le mete presión a la torre en A4. Así que Kasparov simplemente se retira a A6. Desde donde también tiene ya ideas con rayos X para defender su peón en D6. Vemos que la dama también con rayos X mira por ahí al peón en D6. A4 de Shirov. Y aquí F4 de Kasparov. Ya intenta por ahí abrir su alfil. También ideas con alfil H3. Y aquí Shirov juega F5. Que es quizás ya el error decisivo de la partida. Entiendo que Shirov quiere intentar por ahí. Bloquear la actividad del alfil en C8. Quiere cerrarlo. Evitar que se venga al flanco de rey. Pero es que... Tras F4 debió haber hecho algo como torre A2. Ya era necesario. Que sí que la jugó una o dos jugadas después. No recuerdo exactamente. Pero este torre A2 ya era necesario. Anticipando la presión sobre el peón en G2. Además la torre se puede venir desde A2 a D2. Donde va a meter mucha presión sobre el peón en D6. Incluso también puede venir F2. Desde donde... Ayuda al ataque, ¿no? Contra el rey negro. Por ahí. Bueno, pues Shirov se equivoca con F5. Y Kasparov dice, ¿sabes qué? Me cierras una diagonal. Pero tengo otra. Y aquí desde B7 voy a meter muchísima presión sobre el peón en G2. Ya hay rayos X por ahí con el alfil. Y ahora sí que hace torre A2. Como les digo ya. Aquí Shirov. Pero un movimiento ya más tarde, ¿no? Ya le da mucho tiempo a Kasparov aquí para abrir su alfil. Alfil blanco. Y es que tras E3 la única intención es simplemente abrir la diagonal. Quita ese peón del camino. Dice, ¿sabes qué? Yo te regalo ese peón. Me da igual. Yo simplemente lo que quiero es abrir la diagonal de mi alfil en B7. Shirov come ese peón. Además de comer. Pues también ya le brinda un poco más de protección a su peón en G2. Y aquí tras dama E4 de Kasparov. Que está tocando el caballo en E3. Y además siguen los rayos X sobre el peón en G2. Torre 1. Defiende su caballo Shirov. Y le mete aquí este bombazo Kasparov. Caballo por B4. Toma. Caballo por B4. Le está tocando la torre. Y como les digo. Esa es la única idea que tiene Kasparov. Simplemente abrir la diagonal del alfil. Y es que hay muchísima presión sobre el punto en G2. Shirov se zampa ese caballo. Dice yo no me creo nada. Vamos a ver qué pasa. Yo me como ese caballo. Y ya después veré qué hago. Y aquí le mete otro jugadón Kasparov alfil H6. Y es que ahora amenaza a comer el caballo. Ganando pieza. Y el caballo es una pieza importantísima en la defensa sobre el peón en G2. Si este caballo desaparece. Torre por G2 ya sería mortal para el blanco. Shirov intenta Rey H1. Y es que no le quedaba mucho más. Por ejemplo si intenta caballo de 5. Simplemente te lo zampas. Y si cambias damas. Tras alfil por quedas con pieza de más. Y es un final ganadísimo para el negro. Por eso es que Shirov intenta mantener por ahí. Por lo menos las damas en el tablero con Rey H1. Y tras alfil por E3. Que elimina uno de los defensores tan importantes del peón en G2. Shirov intenta dama E2. Clavando el alfil en E3. Y además brindando más protección sobre el peón en G2. Torre C6 de Kasparov. Cuya idea es tener unos mates del pasillo. En caso de dama por E3. Que no sería posible. Debido a esta torre en C6. Porque te pegan mate del pasillo. Aquí torre 1. Y te pegan mate. Así que. Esa es la idea del torre C6. Evita que te coman el alfil en E3. A5 de Shirov. Que intenta por ahí lanzar el peón de A. Algo habrá que hacer. Porque si no quedas completamente perdido. Aquí con pieza de menos. Y aquí Kasparov va a hacer. Dama por B4. Es un ligero error por ahí. Quizás. A sabiendas de que ya tenía pieza de más. No quiso arriesgar tanto. Pero es que aquí tras A5 un poco mejor era. Algo como dama F4. Te desclavas. Sigue sin poder comer en E3. Debido a los mates del pasillo. Que ya les mostré anteriormente. Y si por ejemplo. Shirov hubiera intentado algo como H3 aquí. Ya existiría. Un bombazo aquí impresionante. Por parte de Kasparov. Y es que aquí tras H3 ya puedes. Simplemente. Pues tras H3 existiría este bombazo aquí de Kasparov. Con torre por G2. Y es que dama por G2 no es posible. Debido a este jugadón con torre C1 aquí. Y es que te clavan la dama. Si. Comes en C1. No puedes alfil por G2. Y ganas la dama. Ganas la partida. Así que por ejemplo. Si. Decides comer en B7. Seguiría la jugada torre por E1. Y es que tras H3 simplemente te pegan mate con torre G1. Impresionante. No hay ese dama F4. Que Kasparov no vio. Pero. Igual y sigue ganando. Este dama por B4. Es verdad que es un error. Pero también tiene suciedas por ahí. Kasparov. Se desclava de. La presión sobre. Que ejercía la dama blanca sobre. Su dama N4. Ya desclava por ahí. Y en caso de dama por E3. Va a tener dama por B5. Así que. Shirov en vista de esto. Hace una jugada desesperada. Aquí con KB por D6. Para por lo menos. Ya que va a comer N3. Obtiene un peón más. Por ahí. La. El cambio de pieza que va. Suceder a continuación. Torre por D6. De Kasparov. Y dama por E3 de Shirov. Aquí juega dama de 4 Kasparov. En vista de que ya tiene pieza de más. Pues dice. Sabes qué. Vamos a hacer la depilación láser. De fin de cuenca domicilio. Aquí con dama de 4. Cambiamos todo. Y Shirov. Dama C1. Porque. Con pieza de menos. Contra Kasparov. Perderías rápidamente. Y tras dama de 5. Que ya mete. Presión sobre la torre en A2. Y además. Presión sobre el peón en G2. Shirov decide. Rendirse ya con pieza de menos. Y un partido en excepcional. ¿No? De Kasparov. Que nos muestra. Como hay que jugar en la. Siciliana Pelican. Y bueno amigos. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Hasta la próxima.